Bueno, pues tiempo es, ya ha llegado, ya ha llegado el momento, especialmente después de haber visto estos índices de la biblioteca ideal de la Pochotec, del Livre de Poch, tiempo es ya de hacer los índices de mi biblioteca ideal, porque es algo que yo he estado haciendo para ordenar mi biblioteca y si carece de un índice no hay orden que valga. Es necesario que yo haga una lista de reproducción que se nutra de introducciones como esta, aunque esta es la introducción general, a otras listas de reproducción que a su vez contengan otras listas de reproducción y que al final reproduzcan el esquema de mi biblioteca física y material, porque la biblioteca ideal no es sino una proyección de realidades materiales que existen y que reproduzca la manera en la que yo he ordenado mi biblioteca. Bueno, yo escribí un pequeño texto como clasificación de las ciencias y las disciplinas artísticas que podría haber recuperado, pero da igual si me acuerdo porque me acuerdo de la composición material, de la posición que tienen los libros en mi biblioteca así que solo tengo que contarlo. Mi biblioteca está dividida en las siguientes secciones. Artes estáticas, artes dinámicas De las artes dinámicas se pasa a la poesía, de la poesía a la religión, de la religión a la filosofía primera o metafísica, a la filosofía natural, a la filosofía política de ahí a los apólogos, memorialistas, crónicas, viajeros, de ahí a la historia y finalmente la reflexión sobre la literatura, la historia de la literatura que comprende todas las fases anteriores. Y luego hay amplias secciones de otras cámaras, otras habitaciones donde meto o secciones específicas que deberían estar en un espacio ideal en algunas de las secciones ya dichas o directamente obras completas de autores que tocan varios géneros y que están en esta habitación y en el pasillo Aquí lo que tengo son obras completas de autores que tratan diferentes géneros y yo deduzco que aquí tienen que estar, por ejemplo, las obras completas de Pascal, por ejemplo que no cabría en un... que se pone en matemáticas, en filosofía, en metafísica, donde va Pascal Es un orden cronológico, porque los primeros vestigios que tenemos de la acción humana son de artes estáticas Evidentemente no nos quedan vestigios de artes dinámicas ni de filosofía Las primeras cosas que tenemos del hombre son construcciones arquitectónicas, escultura y pintura Por lo tanto, en el primer estante tengo teoría crítica e historia del arte en general Especialmente las artes plásticas, especialmente la escultura, especialmente la pintura, etc. Con lo cual tengo a los profesores de técnicas artísticas y de la historia material del arte Derna Ernst no lo tengo Ernst Berger no lo tengo No John Berger, sino Ernst Berger Porque está en internet, es lo que he dicho al presentar esta biblioteca ideal Que no se tiene todo lo que se quiere o se necesita, pero lo digitalizado cubre esas lagunas Bueno, pues profesores de técnica pictórica, los historiadores del arte No tengo ahí a Plinio porque está en la sección de historia natural, evidentemente, pero bueno Vasari, Mander, Cabelfand Mander Pacheco no lo necesito porque está digitalizado y con eso me vale Pero sí tengo el teatro pictórico de Palomino Historiadores del arte, críticos del arte Doors Bueno, los críticos Valtrushaitis Bueno, que contaría como historiador No tengo allí, por ejemplo Bueno, sí tengo la crítica porque está reunida en un solo volumen De De Hoismans Pero a A Ditrault, por ejemplo, no lo tengo Porque lo tengo con las obras completas Que están ahí Entonces, se salva por ahí y deja un poco de espacio a más críticos Después, tengo monografías sobre arquitectura Empezando por la arquitectura animal La arquitectura de todas las épocas Tratadística de arquitectura Historias de arquitectos particulares Por ejemplo, Palladio, etc. La arquitectura La escultura Monografía sobre Rodin La autobiografía de Victorio Macho, por ejemplo Arquitectura Escultura Y luego ya La pintura La pintura Con secciones especiales para el grabado Y de ahí paso Dentro de esas artes estáticas siempre A la historieta El manga japonés El manga antiguo El manga como el manga de Hokusai El manga moderno a partir de Tetsuka Y del cómic Me paso a la fotografía Teoría de la fotografía Monografías sobre fotógrafos Autobiografías de fotógrafos Como Helmut Newton Bailey, etc. De ahí Ya se pasa a las artes dinámicas Y tengo Las monografías sobre grandes cineastas Los tratados sobre técnica cinematográfica Los diccionarios de cine Biografías de directores De actores Autobiografías de volúmenes Sobre géneros específicos El cine Y una cantidad exacerbada De libros de y sobre Fellini Que ocupan casi 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 Bueno, y sobre Woody Allen Y sobre otros directores Monografías por ejemplo Sobre Sobre Paul Vegana Que es poco En comparación De lo que me gustaría Pero bueno Y desde Las artes Desde el cine Se da paso Al teatro Historia del teatro Textos clásicos Teoría del teatro Etcétera Etcétera De todas las naciones De todas las monografías Sobre Kabuki Etcétera Y ahí debería haber Un espacio Pero cada vez hay menos sitio Debería haber un espacio Para Para juegos Saltimbankis Espectáculos No demasiado arreglados Desde luego Pampano Es un maestro En esta cuestión Con su libro Sobre cuentacuentos Y Juglares Chinos Que es un libro Por cierto De gran tamaño Y ahí pues Tengo la versión resumida Tendría No sé dónde Dónde va a acabar Tendría la versión resumida Del cosío Que saco Es pasacalpe Los libros Sobre juegos De Rodrigo Caro Y Los libros Contra los juegos De Luque Fajardo Libros sobre los juegos Olímpicos Por supuesto Claro Ahí entra todo el deporte Los espectáculos No arreglados Ahí entraría todo el deporte Que Bueno Algún libro Sobre deporte Tengo Sobre el deporte En Grecia Pero bueno Cada vez hay menos espacio Porque el teatro Bueno Pero en teoría Deberían estar allí Presididos por El El cosío El diccionario Cosío de los toros En versión resumida He tenido ocasiones De comprarme El grueso El tocho La enciclopedia En la que colaboró Miguel Hernández Pero al final Mi interés por los toros Se ha vuelto Bastante Más limitado De lo que era Ya al principio Porque hay que saber De todo Desde luego Tampoco El teatro Deja paso La poesía dramática Deja paso A la poesía Épica Y lírica Y en un cuerpo De estantería Tengo La poesía épica Dante Tasso Virgilio Xota Rustabelli Etcétera Y la poesía épica Desde los líricos griegos Desde el romancero chino Como lo llamó Y como tradujo Carmelo de Lordui Bueno La poesía Lírica Porque esto va En orden cronológico De vestigios Preservados De vestigios Preservados En la cultura Material y real Y digamos que En la literatura Lo primero que tenemos Es Lírica Aunque lírica religiosa Está muy unido Así que el siguiente Necesariamente Había de ser El siguiente paso Debería de ser La religión Los textos religiosos Los libros sagrados Poesía sagrada A veces es muy difícil Es muy difícil Separar La lírica De 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 lo sagrado Historias comparadas De las religiones Desde Im Hasm Hasta Mircea Elíade Historias comparadas De las religiones Historias de las religiones Particulares Textos sagrados Textos teológicos A geografías Y ahí También Estaba Pero cada vez Hay menos espacio Igualmente El terror El terror La literatura De terror Que de alguna manera Es heredera De esa noción De lo sacro Antigua El siguiente cuerpo Es casi Digamos Una evolución Natural Del discurso Filosófico Es la filosofía Pero la filosofía Primera La filosofía En general Historias de la filosofía Todas las historias De la filosofía Diccionarios De Diccionarios Filosóficos Textos clásicos Filosóficos Digamos Generales No la filosofía Política Etcétera Bien Y el siguiente cuerpo Es la filosofía Natural Es decir La ciencia Las ciencias Exactas Las matemáticas Las ciencias Biológicas Las ciencias Las ciencias Claro Todo desde Lo atómico Y lo subatómico Hasta Hasta la astronomía Y la astrofísica Etcétera Pasando naturalmente Por el hombre Por la biología Por la evolución Darwin Todo lo que Todo lo que Podamos imaginar Y también La medicina También la medicina Y dentro de la medicina En la nutrición Ha de incluirse La gastronomía Lo que pasa es que La gastronomía Directamente no cabe Porque luego tengo Una buena colección De clásicos Gastronómicos Desde Desde Arquestrato De Gela Hasta Nuestros días Y hago un poco Lo que En la biblioteca ideal De Lille de Poche Y va a otra sección A otra sección Donde Está Todo lo que Así es cierto Va a otra sección Que es como Digamos Manuales O de alguna manera Sí En cierto sentido Índices de una biblioteca Que ya se salen Ya se salen Del espacio Reservado A la historia De la literatura Y en un mismo Mueble Están Todas las gramáticas Y diccionarios De lenguas diversas Clasificadas Por familias Lingüísticas Son Demasiadas No Además Es como Una especie De índice De la biblioteca Porque las gramáticas Y los diccionarios Sirven Para leer El contenido Del resto No es un fin En sí mismo Es un medio Las lenguas Son un medio Vamos a adorar Vamos a adorar La yod O vamos a adorar El complemento Suplemento No Eso es un instrumento Para leer El resto De la biblioteca Son como las gafas Es como el estuche De las gafas Solo que es enorme Y ocupa Un cuerpo entero Con diccionarios De sánscrito Diccionarios De Bueno Gramáticas Ahí está también La lingüística General Apartada Y Como no cabía En la parte De literatura General Las biografías Y monografías Sobre autores Particulares Y luego ya El espacio Que queda Sí Cocina Cocina Que no cabe En la sección De De nutrición No tanto Porque sean muchos Sino porque Como compré Algunos volúmenes De esta excelente Colección culinaria De De una editorial Alemana Y de hecho Al final Compré algún volumen En alemán De la editorial Que luego al final Sacó los libros En un formato Legible Y guardable En una En una librería De verdad Y no en la mesa De café De un rico Y bueno Algunos Algunos de los Libros de pequeño tamaño Los tengo Pero algunos No Y entonces Necesitan un espacio Propio Si no se irían Con Con la medicina Con una Como una Variante Culturalmente Hiper desarrollada Y artística De la Cocina He visto Un diálogo De Ernesto Castro Con Abelina Lesper Preguntándole Si la cocina Era arte No sé Lo que concluía Abelina Lesper Ni me importa Demasiado Además descubrí Que encima De ser Enormemente Bueno Simplista En la crítica Artística Dice lo que Cualquier persona Podría decir Y no le faltaría Razón De hecho Ernesto Castro Pues empieza A darle la razón Pero cuando Le plantean Su proyecto Artístico Resulta que Con lo que sale Es con una cosa Completamente De izquierdas Indigenista Hombre Yo esperaba Que dijera Viva en Inquisición O algo así No Pero una cosa De izquierdas Tremendamente Indigenista Y no sé Si al final Dice Si es arte O no Yo Bueno Claro Podría ser un arte Que tiene como Objeto el gusto Pero Pero como su fin Es eminentemente Práctico Aunque lo mismo Se puede decir De la arquitectura Yo en todo caso Lo consideraría Una evolución Que puede tener Valor artístico Pero procedente De una ciencia útil O directamente De una ciencia Como sería La bromatología La nutrición Y de hecho Algunos de los libros De cocina Que hay por allí Están escritos Dos por médicos Como el doctor Martínez Llopis Así que Podría ser El equivalente A la ilustración Científica La cocina Sería como Las maravillosas Neuronas Dibujadas Por Ramón Y Cajal Bien Es filosofía natural Y ahí están Todas las ciencias Todas las ramas Desde lo subatómico Hasta Hasta las galaxias Después de la filosofía Natural Vendría la filosofía Política Y ahí tendría Los grandes clásicos Maquiavelo El libro De las estratagemas De los reinos Combatientes Todos los clásicos De la política Y también Habría una sección Hay una sección De polemología Con la historia De la guerra De De Frobenius Y los grandes clásicos Los grandes clásicos De De la guerra Yukov Patton Montgomery La historia De la guerra De Montgomery Etcétera Después vendría La economía Las ciencias económicas O la política económica Y el derecho El derecho Como lo voy a usar poco Pues lo tengo En un estante Muy bajo El derecho El derecho islámico Derecho Derecho romano Derecho Bueno Los códigos Los códigos penales Comparados Que conseguí una edición barata Aunque todas esas cosas Se pueden El derecho español Lo que Lo que Lo que puede considerarse Que cae debajo del paraguas Del aranzadi Pues eso se puede conseguir Digitalizado con gran facilidad Pero bueno Así que me importa Tener libros De derecho islámico De derecho romano Etcétera Y como una derivación Una parte De De las ciencias políticas Pues los cuentos Porque los apólogos Forman una parte indisoluble De De la filosofía política El panchatantra Etcétera Aunque también De la filosofía Primera Pero bueno Se considera Que Que es una evolución Es un Es un paso más Como género independiente Algo que hasta ahora Existía Como mito religioso Como mito filosófico Como apólogo Político Como apólogo político Bueno Los cuentos como tal O sea Cuentos populares Cuentos Cuentos cultos El cuento El cuento Y Dentro De ese De ese mismo mueble Iría Iría La narrativa La derivación Del cuento Que es la novela Pero como La inmensa mayoría De novelas Que merecen la pena No caben Casi todas Van a A estos estantes Donde hay obras completas Pero No dejo De Poner aparte La novela picaresca Lo que se puede considerar De la novela picaresca En todas las lenguas Y en todas las naciones Y ahí por ejemplo Estaría No sé si Lo tengo a mano Por poner un ejemplo Pero no sé si me va a dejar En buen lugar Porque Claro A lo mejor Ni siquiera sé Donde está esto Bueno El libro de Imza Barra Por ejemplo Estaría en esa En esa sección Ahora No tengo ni idea De donde está Esto es Esto es un orden cambiante Siempre Bien La novela picaresca La novela protagonizada Por uno mismo La novela Del Del yo Esto también podría Dividirse A grandes rasgos Según los géneros Platónicos Como Los libros Que hablan Los libros En los que habla El mundo Bueno Un segundo No Los géneros platónicos Son Aquellos en los que habla El autor Pero no los personajes Los personajes Pero no el autor Y Donde hablan ambos Vale Pues En la cultura material Primera En la arquitectura La pintura Hablan las cosas Ahí el autor no está Hablan las cosas Luego en las artes Dinámicas Teatro Cine Evidentemente Hablan los personajes De hecho Es que Platón usa eso Para calificar La literatura dramática Hablan los personajes Y A partir de la poesía lírica Habla el yo Porque En la lírica Habla el yo En la épica no En la lírica Habla el yo En la filosofía También En la filosofía Política También Se presenta Maquiavelo Y dice Voy a dar consejos Se presenta Hanfechti Y dice Habla su seguro Servidor Habla el yo Y cada vez va hablando Más el yo En la novela picaresca Habla un yo Ficticio Y luego toca Que hable el yo Real El escritor Y ahí vienen Los memorialistas Viajeros Cronistas Periodistas Como por ejemplo Sofía Casanova Etcétera Chávez Nogales Periodistas dignos Naturalmente No los periodistas Que estudiamos En el instituto Y cuyos textos Son materia de examen No El periodismo Decente El periodismo decente Y claro Eso es la antesala De la historia Esas historias Particulares Desde un punto de vista Íntimo Y personal Es la antesala De la historia General Y entonces Tengo teorías Generales De la historia Historias universales Que es un género Que evidentemente Por el que evidentemente Siento Una delectación Particular Las historias universales Un libro en el que Está la historia De todo el mundo Desde el Big Bang Hasta Hasta No hace falta Que sean Tiempos muy recientes Pero que lo cuente Todo con detalle Entre una y otra cosa Historias Generales E historias Particulares Historiadores clásicos Particulares Gibbon Procopio El padre El padre Clavijo El padre Viera Clavijo No el periodista Que Si yo busco Viera Clavijo Imagino que me saldrá Si el padre Viera Y Clavijo Es el Es el historiador Luego había un Periodista Que era también Clavijo Pero era José Clavijo No No Es un bibliotecario Bueno El padre Clavijo Con su historia de Canarias Procopio Con su historia secreta Los historiadores Bizantinos Ese tipo de La magnífica historia Ilustrada De Planeta Con unas fotografías Es una historia Que debería estar En la sección de fotografía Porque eso es una Una maravilla Y por último Después de esta historia De las cosas La historia De las letras La historia de Ahí debería estar también La lingüística De los diccionarios Pero no caben Bueno La historia De la literatura Las historias de la literatura El diccionario Bonpiani La historia Universal La historia De la literatura Del conde Angelo De Guvernatis Las grandes obras De literatura Universal Y de literatura Particular Naturalmente No cabe ahí Todo 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 lo que tengo Y por eso Las biografías Y monografías De escritores Particulares Tienen que irse Con los libros de cocina A modo de manuales Manual para O de índices Más bien Son como los índices De la obra De escritores particulares Aunque de momento Voy a dejar El índice O las notas De De Beckett Porque es Como si fueran Como si tuviera Las notas Del libro Pero en volumen aparte Como si fuera parte De la propia edición Voy a hacer un poco De trampa De momento Lo voy a dejar ahí Mientras tenga espacio De modo Que Los índices virtuales De esta biblioteca ideal Se corresponderán Con Lo que acabo de decir Habrá una sección De Artes Dinámicas Que a su vez Contendrá Teatro Y el teatro a su vez Contendrá Kabuki No Trágicos griegos Comediógrafos Del siglo de oro Etcétera Etcétera Todo de la manera Más ordenada Y sensata Posible Pero bueno Cada lista Contendrá Otras listas Así es como pienso Hacer Los índices De esta biblioteca ideal Y empezaré Por aquellas Listas Que se puedan cerrar Con más facilidad Porque sean Abas contadas Y porque sean Pocos elementos Por ejemplo Maestros De un solo siglo Maestros De un Periodo limitado O disciplinas En las que Los clásicos Sean Sota Caballo Y Rey Y sea muy fácil Cerrar Estas listas Sonido de no